¡SALUDOS! Voy a hacer unos aretes o zarcillos que son muy bonitos y muy elegantes para esta época navideña. Se ven muy bonitos. Me han pedido zarcillos sencillos de hacer y elegantes. Voy a estar utilizando alambre calidad triple A de Damaris Bitt en Ponce y en Yalco en Puerto Rico. Ella se envió a los Estados Unidos. Y voy a usar un pedazo de alambre número 18 de 4 pulgadas 10 centímetros. Voy a amarrar con alambre número 26 y tengo aquí una bolita de 8 milímetros facetada, un bícono de 6 milímetros, tengo bolitas de 2 milímetros rondeles en color crema y rojo y tengo por aquí tres eslaboncitos hechos con argollas de las mismas del alambre muy pequeñitas, dos pedacitos de tres eslabones y uno de cinco. Y les quiero decir que mientras hago esto con la superficie redonda, yo busco la mitad de mi alambre y voy formando lo que va a ser mi arete simplemente de esta forma. Ustedes dependiendo del tamaño que deseen el arete van a buscar una superficie redonda para hacerlo. Y aquí está formada mi arete y lo que voy a hacer es dar una, hacer un pequeño encarce, un ojito aquí en el borde y voy a hacer lo mismo al otro lado. Y quería decirle que voy a estar durante esta fiesta navidaña y probablemente por un mes, por razones ajenas a mi voluntad, subiendo videos nada más que los viernes, una vez a la semana, ya en enero, pues estaré si Dios lo permite nuevamente subiendo videos dos veces en la semana. Y voy a encarzar, tengo por aquí un alfiler de joyería o head pin, donde voy a colocar la bolita de ocho milímetros, uno, el bícono y uno de los rondeles. Y voy a hacer un encarce sencillo porque esto como es un arete no es necesario hacerle un encarce, un nudo de rosario o nudo de arcado. Un encarce sencillo es suficiente, así que corto más o menos a un centímetro, un poquito menos de media pulgada. Y hago aquí mi encarce para que quede así redondito de esta forma. Y aquí en mi aretito, que ya tengo la forma, voy a comenzar con alambre número 26, haciendo un amarre al lado del ojito, en la parte, en uno de los lados de arriba. Voy a dar dos vueltas en el alambre, lo voy a subir bastante a la parte de arriba y voy a comenzar a colocar aquí los rondeles pequeñitos que tengo y voy a amarrar todo este borde con los rondeles. Vamos a bajar, corté media yarda, un poquito menos de medio metro del alambre número 26 y voy aquí y simplemente amarro. Y lo importante de esto es que debemos siempre de dar la misma cantidad de amarres para que nuestro tejido quede muy bonito. Yo voy a estar dando tres vueltas, una, dos y tres. Me falta una aún porque quiero que estén bien formaditas las tres vueltas. Y una vez yo tengo mis tres vueltas, mírenlas aquí, yo entonces coloco el siguiente rondel y vuelvo y hago lo mismo. En esta ocasión estoy colocando los rondeles, uno crema, uno rojo y así voy a continuar por todo este borde hasta que tenga colocados todos los rondeles en mi arete. De esta forma, ¿verdad? Tenemos que tratar de que no se nos anude el hilo. Damos las mismas tres vueltas que hice en el otro lado y continúo haciendo esto a todo el borde hasta que llegue al otro ojito. Ya aquí estoy terminando de bordear mi arete con los rondeles. Es importante que tengamos en cuenta que empecemos y terminemos con el mismo color. Ya aquí lo que me queda es uno de los rondeles por amarrar en mi arete. Me falta aquí una vueltita. Vamos a darle antes de colocarlo. Y una vez ya lo tengo aquí, pues amarro. Aquí de esta forma. Lo más apretadito posible. Y aquí corto. Ya yo eliminé en el otro lado el comienzo del alambre cuando lo amarré. Esto queda así. De esta forma queda hermoso y súper delicado. Y vamos entonces ahora a continuar colocando en cada uno de los lados unos de los pedacitos de cadenita, ¿verdad? Que tengo por aquí que los hice como les indiqué yo misma con alambre y argollas muy pequeñitas. Abro aquí la argollita y la coloco aquí en uno de los ojitos que hice al comienzo de formar el arete con el alambre 18. Cierro, hago lo mismo al otro lado. Y mientras hago esto, quiero invitarlas a que entren a mi grupo de apoyo en Facebook, Grupo de Aprendizaje de Isis Ramos, Cursos de Alambrismo y Bisutería. En este grupo publicamos muchísimos pasos a pasos y tutoriales que les pueden enseñar cómo ir armando y haciendo pues diferentes cosas en alambrismo y bisutería. En este momento voy a colocar la cadenita que tengo con cinco eslabones. De la misma forma abro aquí y voy entonces a utilizar una argollita de 6 milímetros que tengo y voy a colocar aquí esta cadenita en el mismo centro de la argollita y voy a abrir aquí la argollita y voy a colocar las otras dos que coloqué aquí en el arete, una en un lado y la otra en el otro. Cierro la argollita y en esta cadenita que me queda en el centro es que yo voy a estar colocando el patróncito que había hecho con el alfiler de joyería y lo voy a colocar aquí en la cadenita de 5. Vamos a ver cómo logró que lo vean. Vamos a ir aquí. Y colocamos y cierro nuevamente el ojito, lo enderezo para que esté muy derechito. Ya aquí tengo básicamente lo que es el arete, fíjense aquí, lo que nos quedaría es hacer el gancho de pantalla y con alambre número 20 yo voy a un bolígrafo o una superficie redonda que me dé más o menos el tamaño que yo quiero mi gancho y lo paso de aquí de esta forma, pueden hacerlo más pequeñito si ustedes así lo desean, lo corto y en una de las puntitas voy a dar un pequeño doblez hacia atrás y así en el otro, vamos primero a cortar de forma plana aquí para que nos quede más bonito delengarse y aquí voy a hacer un ojito pequeño, pero antes de cerrarlo voy a ir a la argolla, al mismo centro de la argolla que ya había colocado en mi arete y voy a engancharlo aquí de esta forma y cierro para que esté bien juntito y no se nos vaya a salir y ya aquí está nuestro segundo arete terminado. Espero les haya gustado, por favor suscríbanse al canal, abran las notificaciones para que se enteren de cuando subo un nuevo vídeo, gracias por compartir los vídeos, like and share, deditos arriba, si les gustó el vídeo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!